El presidente del PRI estatal, Otniel García Navarro, renueva la estructura del partido en todo el estado de Durango, con perfiles comprometidos a trabajar por el desarrollo y bienestar familiar. En el municipio de Nombre de Dios, el Comité Municipal del PRI, la CNOP y la CNC cuentan con nuevos líderes PRIistas. Y la unidad es la que nos tiene que hacer seguir trabajando por nuestro partido. Vamos a visitar con las comunidades, ver las necesidades, ver las inquietudes de la ciudadanía y de ahí partir, hacer equipo con los sectores. Estamos muy unidos para avanzar en unidad todos. Tenemos espíritu de trabajar, de ayudar a la gente. Vamos a impulsar mucho lo que es el apoyo a la sociedad en estos tiempos tan difíciles. El compromiso del revolucionario institucional se renueva en todo el estado de Durango para trabajar por ti y tu familia. Porque para el PRI, todos contamos.